El jefe de gabinete, Juan Manuela Valmedina, recibió a Susana Trimarco en casa de gobierno y le reiteró el compromiso del gobierno en la lucha contra la trata de personas. Por su parte, la madre de Marita Verón, la joven tucumana víctima de este delito, le transmitió al funcionario un saludo muy especial para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y agradeció la ayuda recibida.